¡Hola nievedictos! Llega febrero y por fin tenemos las estaciones como toca, todas abiertas. Después de dos semanas puramente invernales, por fin llega un fin de semana de buen tiempo para que podamos disfrutar de la nieve. Para los próximos días continuaremos con el lenticiclón sobre nuestras cabezas, por lo que tendremos sol y estabilidad como mínimo hasta inicios de la semana que viene. Se esperan cielos despejados en toda la península, quizá con algunas nieblas en el fondo de los valles a primeras horas de la mañana. Los vientos se mantendrán flojos y las temperaturas se suavizarán, de tal manera que no hará tanto frío como en semanas anteriores. Y hay que aprovecharlo, porque gracias a las últimas nevadas, las estaciones están espectaculares, con mucha nieve y la mayoría de sus dominios esquiables abiertos. Como Gran Valera, que este fin de semana tendrá más de 190 kilómetros de pistas abiertos. O Vaqueira Beret, con más de 160 y todos los sectores abiertos. Como Formigal, que roza casi el 100% de apertura ofreciendo 140 kilómetros esquiables. Pero no solo los grandes dominios tienen buenas condiciones, también en estaciones pequeñas, donde podremos disfrutar de lo lindo de sus pistas y de las actividades disponibles. ¡Hasta la semana que viene en Ibadictos!